¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. ¡Gloria a ti, Señor! Los fariseos con algunos en prima llegado de Jerusalén se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos en efecto y los judíos en general no comen sin lavarse ante cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones. Además hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las garras, de la vajilla, de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él le respondió, hipócritas. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías en el pasaje de la Escritura que dice, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí, en vano me rinda el culto. Las doctrinas que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando a través a la gente, les dijo, Escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharla. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Porque es del interior del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las formicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que marchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a la iglesia de Dios. Palabra del Señor. 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 Gracias.